Esta clase de empates son lo que más duelen y al terminar el partido, ¿usted fue expulsado o por la calentura se retiró, profe? No, creo que me iban a echar, así que me fui antes para evitar todo. Y no, el duele más o menos en función a lo que pueda pasar con Venezuela. Eso va a marcar si el dolor es profundo o se puede atenuar. Leonardo, ¿cómo le va? Matías Bechis de Radio Suceso de Córdoba. La idea era sacarle la pelota a Brasil, porque este equipo brasileño con la pelota a pies juega de una manera y sin la pelota, lo vimos, se desesperaba mucho. Sí, evidentemente, primero para sacárselo había que marcarlo y nosotros creo que a los jugadores importantes siempre lo hemos rodeado bien, no lo dejamos pensar y eso era un poco la consigna. Me parece que nos faltó un poco más de lo que a veces hicimos en el segundo tiempo, era manejar la pelota y de decidirnos a atacarlo cuando la recuperábamos, porque toda vez que pudimos atacar daba la sensación de una jugada de riesgo y dentro de ese contexto lo hicimos mucho más en el segundo tiempo que en el primero, a pesar de lo que dije antes, que el primer tiempo daba la sensación de por el inicio del partido que nosotros íbamos a imponer las condiciones. Gerardo, aquí Fabián Zanabria de Radio 1 de Asunción, estamos en vivo. Comparando al partido anterior, el de Santa Fe, aunque el resultado haya sido el mismo, salvo los goles, ¿qué fue lo que hoy te gustó del equipo y que decís, esto sí quiero de aquí en más en la Copa América para mi equipo, que no se tuvo en el primer partido y que hoy contra Brasil sí lo viste? En líneas generales yo creo que debimos haber ganado los dos partidos. En ese sentido estoy conforme, porque son además rivales totalmente distintos. Mejorar, yo siempre creo que nosotros debemos mejorar en cuanto al manejo de pelota y animarnos, ¿no? Cuanto más nos animamos, más posibilidades tenemos de ganar los partidos. En lo que se refiere a la parte de presión y de recuperación de pelota y de recorrido, creo que el trabajo del equipo es irreprochable, de los jugadores. Pero para hacer cosas importantes en el fútbol, nosotros llegamos a un nivel donde solamente lo vamos a mejorar si jugamos un poco mejor en la elaboración del juego, ¿no?